¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza, con la gloria y el miedo de caer. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar. Esa es la clave si se tiene intenciones de saber. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Y lo digo sin falsos triunfalismos. La victoria total, la de sí mismo, se concreta en el ser y en el no ser. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para cantarle a la gente, y a la rosa, y al perro, y al amor, y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser la luna, de ser lluvia en lugar de ver llover. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana, o a la venganza final de Lucifer. Sí, ¡qué suerte he tenido de nacer! Pero sé, bien que sé, que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios que pensaré cuando mi muerte. ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé, nunca estuve en ese trance, pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé el ambiguo tañil de las campanas, saludando mi adiós, y otra mañana, y otra voz que como yo, con otro acento, cantará a los cuatro vientos, ¡qué suerte, qué suerte he tenido de nacer! ¡Gracias!